Aprovechamos la oportunidad para hacerle un llamado al nuevo ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, al nuevo ministro del Trabajo, el compatriota Francisco Torralba, para que haga lo que realice, lo que fue solicitado a la anterior gestión y no fue cumplido. Y que prometieron, por ejemplo, prometieron la instalación de mesas para abordar el tema de los miles de despidos sucedidos en la red de abasto bicentenario. Y esto no fue cumplido. Se crearon expectativas para solucionar la situación de los despidos que se dieron desde el año 2013 en los centrales azucareros adscritos al Gobierno Nacional. No hay solución. Se plantearon expectativas de búsqueda de solución a los problemas de los despidos en las expresas adscritas a Cebal. Tampoco. Nosotros le proponemos, demandamos del nuevo ministro del Trabajo que instale de manera inmediata estas mesas de trabajo para buscar solución en el marco de la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras para atender el asunto de los despidos en la red de abasto bicentenario, en los despidos en la Cebal y sus empresas adscritas. Pero además de eso, le planteamos al nuevo ministro del Trabajo que proceda también a reaperturar y a poner en total funcionamiento la mesa técnica de trabajo entre el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y las autoridades del ministerio, de este ministerio, con competencia en trabajo. Es una necesidad esto. Y es, si se quiere una obligación, si queremos buscar soluciones a los problemas. Nosotros también, en ese marco, en el contexto de lo que estamos planteando, le proponemos y le exigimos al nuevo ministro del Trabajo que proceda a echar a muchos funcionarios corruptos y patronales que están en las inspectorías del trabajo. Inspectores, inspectoras, procuradores del trabajo y otros funcionarios. No son todos, no vamos a decir que todos, pero son muchos. Hay que sanear ese ministerio y hay que establecer una orientación en función de hacer cumplir la ley, de fortalecer al movimiento obrero y sindical clasista, de meter en cintura a la patronal que violenta de manera sistemática los derechos de los trabajadores y trabajadoras, derechos colectivos e individuales. son muchos. No pudiéramos mencionar un caso particular, porque está el caso de los teques, pero está el caso de muchos estados, de muchas zonas de nuestro territorio nacional, donde hay actuaciones de funcionarios y funcionarias del trabajo en el que se favorecen, facilitan las violaciones que cometen los patrones, donde hay una, digamos, el desarrollo de toda una actuación en función de destruir sindicatos que combaten, que luchan, de establecer una sostenida persecución y acoso contra los líderes y los trabajadores que defienden efectivamente a los intereses de la clase obrera, bien sea dirigentes sindicales, delegados de prevención, etcétera. Entonces, nosotros demandamos un cambio de actitud. Igualmente, planteamos la necesidad de establecer un mecanismo permanente de contraloría obrera vinculante, donde los trabajadores y trabajadoras y su representación sindical clasista esté vigilando cuál es la conducta de estos funcionarios y a la primera actuación cómplice patronal antiética, inmediatamente la denuncia genere respuestas efectivas. Y esa respuesta no puede ser otra que la expulsión de estos funcionarios en el ejercicio de esos cargos y en la expulsión de la administración pública y en algunos casos graves, incluso procesos judiciales contra estos personajes. ¡Gracias!